Arrancó el proceso de vacunación masiva de la tercera dosis para personas de entre 60 y 69 años de edad en la comarca. Están citadas durante toda la semana en el anexo de las piscinas climatizadas del Toralín 21.000 hombres y mujeres de toda el área de salud, que recordamos incluye a la Ciana. Cada día se pretenden inocular 4.000 dosis hasta este viernes. Además, las personas mayores, atención, los mayores de 70 años, de los 39 municipios de toda el área de salud que no se vacunaron la semana pasada, también pueden acudir a recibir esa tercera dosis. De momento, no hay constancia de contagios por Omicron en el vierzo, pero las vacunas son, sin duda, hoy por hoy, la mejor forma de prevenir situaciones graves de salud en caso de contagio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en mitad de un puente en el que tenemos que hablarles de muchos temas de interés, de sucesos, de política, de inversiones. Sumario, comenzamos. La policía local de Ponferrada detuvo a un varón por un supuesto atropello intencionado. A otra persona con la que había discutido el supuesto agresor, cogió su turismo, se subió a la acera y lo invistió, diándose además después a la fuga. Posturas diferentes respecto a la constitución española. Entre los partidos con representación en el consistorio de Ponferrada, Unidas Podemos, Coalición por el Bierzo defendieron cambios. PP y Ciudadanos suplen la vigencia. El PRB sostiene que la carta magna promete dotarnos de comunicaciones como el AVE. O el PSOE cree que debe ser una carta magna de transición justa a medio ambiente y derechos sociales. El Instituto de Estudios Bercianos ha presentado un libro, el Monasterio de San Pedro de Montes, Estudio Histórico Artístico. Está dirigido por Artemio Martínez Tejera y cuenta con textos de Vicente Fernández y de José Alberto Moraes. Aborda la construcción y usos desde el siglo VII a la actualidad. Y en deportes, la Ponferradina ha cerrado la jornada 19 de la clasificación en puesto de ascenso a primera división. Los blanquezules son segundos cuando restan dos jornadas para acabar la primera vuelta. El domingo visitará el Leganés, equipo que caía ayer por 3-0 en Girona y que vive en la plantilla un brote de COVID que afecta de momento a tres futbolistas. El Previlei celebra la primera concentración de la temporada en tierras cántabras. Sesiones muy suaves de entrenamiento para algunos miembros de la plantilla nacional del equipo, pero sobre todo días de convivencia en los que los corredores también han tenido tiempo para compartir experiencias con los exciclistas Óscar Freire e Iván Gutiérrez y el director Carlo Marchini. Y invitado en el puente, decirles que en cuanto al tiempo, cielos cubiertos, precipitaciones que pueden ser persistentes, con una cota de nieve, atención, que puede bajar a los 900 metros e incluso a lo largo de la tarde a los 600, aunque por la noche se espera que vuelva a subir hasta los 1000. Las temperaturas van a descender, será notable el descenso en las máximas. Se van a registrar también heladas débiles en zonas de montaña. Vientos del oeste con rachas muy fuertes, especialmente en cotas altas. Enseguida les contamos más detalles sobre la previsión para las próximas horas. Sanidad actualizará esta tarde los datos de contagios por la COVID-19. Los últimos corresponden todavía a la tarde del viernes. Indicaban, y se lo recordamos, el aumento de casos en municipios, al menos los más poblados del área de salud, Ponferrada, Villablino y Benvibre. Los dos primeros ya superaban los 300 casos cada 100.000 habitantes a 14 días. También el viernes había casos nuevos en Castropodame, municipio con el índice de contagios más alto de toda el área de salud, en Toreno y en Puente de Domingo Flores. En el hospital El Bierzo están recibiendo tratamiento, según los datos del viernes, 22 personas, 6 en la unidad de cuidados intensivos. Y esta semana arrancó el proceso de vacunación de la tercera dosis para personas sexagenarias en el área de salud. Son un área de salud que recordamos que tiene 130.000 tarjetas sanitarias. La respuesta está siendo masiva entre las casi 21.000 personas de esta franja de edad. Caja Rural, porque somos El Bierzo, patrocina la noticia del día. Desde el lunes 6 de diciembre hasta el viernes 10, están llamadas a esa tercera dosis todas las personas que tengan entre 69 y 60 años. En total son 21.000 en toda el área de salud del Bierzo. La asistencia está siendo masiva. No tengo ninguna gota de miedo. Es lo que tienen que hacer todos los españoles, venir a vacunarse. No he tenido problema con las dos primeras que me he puesto. Ahora con esta no vamos a ver lo que pasa. Muy bien, tiene que ser así y hay que aceptarlo como es. Que se la pongan, que es esencial para todo el mundo. Que hay que ponerla y nada más. Que la sanidad es la que manda. Los científicos que saben dicen que hay que poner la tercera y hay que ponerla. Con normalidad y sin problema. Hay que ser optimistas con todo. Vamos por la tercera y a encargar la cuarta. Pues que debe vacunarse para evitar más contagios. Cada una de las jornadas de esta semana se convoca a 4.000 personas de toda el área de salud. Se intenta avanzar en una vacunación que va a ser clave, especialmente por la llegada de las fiestas navideñas. Donde al juntarse con la familia y en prevención de lo que pueda ocurrir, la vacuna será la aliada más eficaz. Y piénsense dos veces las cenas de Navidad. Por ejemplo, la Asamblea Comarcal de Cruz Roja en Ponferrada ha decidido cancelar la celebración de su cena solidaria prevista para el viernes 10 de diciembre ante la situación actual de la pandemia. La ONG asegura que cumpliendo las recomendaciones sanitarias decide no celebrar el evento, por lo que devolverá el importe de los tickets que ya se han retirado. Vamos con más temas. El Ayuntamiento de Ponferrada registró un total de 246 peticiones para los presupuestos participativos que ha habilitado el equipo de gobierno ponferradino. El plazo para presentar estas propuestas concluyó este pasado domingo. La cifra es muy inferior a la registrada el año pasado. El consistorio informó hace algunas semanas que incluso había incrementado hasta el millón de euros la consignación presupuestaria al respecto. El alcalde de la ciudad ha mostrado su sorpresa por el descenso en la participación. Han sido 246 peticiones. Como pueden ser aquellas que se refieren al asfalto, a mejorar la pavimentación de calles, esas han sido las peticiones mayoritarias. Eso es lo que les puedo decir de momento de los datos que, claro, terminó ayer el plazo y ahora lo que haremos es analizarlo. Pero sí, les puedo decir que han sido 246. Es verdad que, como equipo de gobierno, pensábamos en una participación mayor. El Partido Regionalista del Bierzo reclama 40 actuaciones para varios lugares de todo el municipio para que sean abordadas con cargo al presupuesto general de 2022. La formación que lidera Tarsicio Carballo entregó una lista de peticiones en las que destacan tareas de mantenimiento, pero también una glorieta en Compostilla en el cruce de las piscinas, la retirada de las carboneras del barrio del Temple o la construcción de aceras desde Flores del Sila hasta Toral de Merallo. Ponferrada celebró ayer el Pleno del Día de la Constitución de forma extraordinaria, sesión extraordinaria. Una sesión en la que todas las formaciones políticas representadas expusieron su visión de una carta magna que han cumplido 43 años. Sesión en la que también se dio la palabra a niños y niñas que también expusieron su idea de la ley de leyes. Discursos diferentes sobre la carta magna. ¿Equién pide su reforma? Un convidado de piedra en nuestra democracia actual, sino que debe acompañar a su pueblo. Un reformismo que para Coalición por el Bierzo tiene esta lectura. ¿Por qué estamos sujetos a un anticuado reparto territorial con la creación de provincias vigentes de 1833, anterior en más de siglo y medio a la Constitución de 1978? Una Constitución que para otros partidos debe ser garante de derechos fundamentales. La que nos da el derecho a disfrutar de un servicio tan necesario como la AVI. Para un sevierzo en el Ayuntamiento de Ponferrada, el 6 de diciembre es un formalismo... ...que pasado el día de los discursos volverá a abrirse la comunicación vía internet y fuera de este salón. Y en Ciudadanos la carta magna es vigente para la mayoría de las personas. Que solo quiere paz, progreso y convivencia. El Partido Popular reclamó en nombre de la Constitución diálogo en política fiscal municipal. Debería en el año siguiente posibilitar algunos encuentros entre el gobierno local y la oposición. Para los socialistas la Constitución debe garantizar estas premisas. Una transición justa, un cambio de paradigma, la lucha contra el cambio climático y la protección de la biodiversidad. Un pleno en el que dos niños tomaron la palabra para hablar también de sus inquietudes y de la democracia. Derechos como la educación, una vivienda digna, libertad y seguridad. Desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. La Constitución española, fundamento de libertades, derechos, pero también deberes. El Partido Popular de León será el más representado en el Congreso Autonómico de enero con 209 de los 1.212 compromisarios. Los populares aprobaron en el Comité Ejecutivo la distribución de esos compromisarios para el Congreso que tiene lugar en León los días 15 y 16 de enero. En la distribución de la provincia destaca la capital, 40 compromisarios, seguido de la comarca del Bierzo con 39. La policía local detuvo a un varón de 41 años al que se acusa de un presunto delito de lesiones por atropello intencionado. Los hechos tuvieron lugar en el centro de la ciudad donde dos personas se agredieron. Acto seguido, uno de ellos cogió el vehículo y circulando por la acera embistió y atropelló a la otra persona dejándola en el suelo y dándose a la fuga. El presunto autor, agresor, fue detenido posteriormente. Los agentes también realizaron 12 denuncias por botellón y dos actas de incautación por sustancias estupefacientes. Otros sucesos que tuvieron necesidad de intervención, por ejemplo, de los bomberos de Ponferrada, sofocaron dos incendios en viviendas de Vega de Balcarce y Toral de Merallo. El primero de los siniestros se produjo en una vivienda unifamiliar en la plaza del ayuntamiento donde se incendió el recubrimiento de madera de una chimenea francesa y desde ahí se propagó a la primera planta y al bajo cubierta. Los bomberos también sofocaron un incendio en una instalación eléctrica que causó daños en toda la vivienda. Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Ponferrada han procedido a la identificación y detención de dos personas como presuntas autoras de delitos de maltrato animal y de estafa. La investigación culminó el pasado mes de noviembre con la identificación de los miembros de un grupo familiar dedicado a la venta fraudulenta de mascotas. El grupo, que operaba en la provincia de León, también en Ponferrada y en Astorga, se dedicaba a recoger camadas de cachorros de perro que revendía como mascotas de raza las más cotizadas del mercado. Los cachorros eran mantenidos hasta su venta en condiciones insalubres, hacinados en espacios reducidos y sin ninguna medida de cuidado higiénico ni veterinario. Los autores llegaban incluso a teñir a los animales para que presentaran el color característico de la raza ofrecida. Noticia importante de inversiones para el acuartelamiento de la Guardia Civil en Ponferrada. El gobierno de España va a invertir en su plan de recuperación, transformación y resiliencia casi 60 millones de euros en 59 cuarteles de toda Castilla y León. Destaca el de Ponferrada, donde habrá una inversión que superará los 3 millones de euros para mejora de eficiencia energética en esas infraestructuras que están viendo en las imágenes. El fin de la minería nos dejó varios homenajes en el Día de Santa Bárbara, que se celebró este pasado fin de semana. En Torre del Bierzo se homenajeó, por ejemplo, a la comunidad de Cabo Verde y en Santa Marina de Torre a los naturales de esta localidad que perdieron la vida desde principios del siglo XX. Fue una jornada de memoria minera en territorios que siguen reclamando una transición que no acaba de llegar. Entre 1921 y 1999 murieron en las minas ocho naturales de Santa Marina de Torre. Personas muy jóvenes, de 14 a 31 años. La localidad ha querido homenajearles con un monolito en recuerdo de su enorme esfuerzo para sacar a sus familias adelante y perder la vida en el intento. Un homenaje muy sentido por sus familias. Ya son 34 años sin su presencia, sin su amor y su compañía, pero siempre nos quedará su buen, grande y limpio corazón. Quizás fue por eso, por lo que a pesar de aquel fatal accidente, aprendimos todos algo muy importante. Hay que vivir y disfrutar cada momento como si fuera el último. Con la dignidad que supone el reconocimiento del duro trabajo, incluso de la vida, de aquellos esforzados trabajadores que nos precedieron y a los que conocimos. Mientras tanto, en Torre del Bierzo, la Fundación Cultura Minera ha querido homenajear en su primer galardón a la comunidad de Cabo Verde, llegada a mitad de los años 70 al Bierzo y a la Ciana, para también trabajar en las minas. Un periodo en el que también murieron ocho caboverdianos en los pozos. Hoy son una comunidad perfectamente integrada en la vida social y cultural e incluso política del Bierzo Alto. Ha sentido muy bien, ha llevado muy bien con la gente de aquí, los españoles. Ha llevado muy bien con ellos, no ha tenido problema ninguno hasta ahora. Es decir, al final todos de la mina salían negros y ahí no había color de la piel y yo creo que eso se llevó a las casas y de ahí la integración. Las comarcas mineras siguen esperando las alternativas prometidas para mantener su tejido social, demográfico y de futuro en estos territorios. Mientras tanto, el Instituto de Estudios de Bercia nos ha presentado estos días una de sus últimas publicaciones. Lleva por título El Monasterio de San Pedro de Montes, Estudio Histórico Artístico. Está dirigido por Artemio Martínez Tejera y cuenta con textos de historiadores como Vicente Fernández y José Alberto Moraes. Aborda en su contenido, en sus páginas más de 200, la construcción y sus usos desde el siglo VII hasta la actualidad. El Monasterio de San Pedro de Montes, Estudio Histórico Artístico. Está coordinado por Artemio Martínez Tejera con la colaboración de Vicente Fernández Vázquez y de José Alberto Moraes Morán. Aborda un periodo que va desde el siglo VII hasta la actualidad y divulga los movimientos monásticos del entorno con figuras tan emblemáticas como San Fructuoso o San Genario. Es un libro también con aportaciones nuevas. Hay un dato que es el tema de Vivianos, de un arquitecto que se vinculaba con San Pedro de Montes. Desgraciadamente al principio se le vinculaba con la etapa alto medieval, incluso se le va a decir que fue arquitecto también de Santiago de Peñalba. Pero bueno, yo creo que uno de los datos es que en el libro se perfila mucho más la figura de Vivianos en relación con el monasterio de San Pedro de Montes. La publicación también destaca lo artístico y lo singular de su naturaleza y paisaje en el que desde hace décadas también ha trabajado Vicente Fernández Tito. Pero italianos, portugueses, andaluces y tal quedaron asustados y he de decir que no solo asustados y asombrados y decían que era el mejor paisaje que habían visto en España. El libro ya está a la venta para descubrir, como nunca hasta la fecha, la historia del monasterio de San Pedro de Montes en sus 206 páginas. Ya está disponible. Bueno, nos vamos a publicidad, pero enseguida regresemos con el mundo del deporte. Enorme expectación e ilusión en toda la comunidad de la sociedad deportiva ponfradina, la afición, cuerpo técnico, también los jugadores, porque ha cerrado la jornada 19 de la clasificación de segunda a en puesto de ascenso a primera división. Los blanquiazules son ahora mismo segundos, cuando solo restan ya dos jornadas para que acabe la primera vuelta. El domingo, nueva entrega de este capítulo histórico para la Monfredía en el Centenario. El domingo visitará al Leganés. Atención, porque el equipo madrileño, que caía ayer por tres goles a cero ante el Girona, vive en la plantilla un brote de COVID que está afectando, de momento, a tres de sus futbolistas. Mientras tanto, el Previlei está celebrando lo que es la primera concentración de la temporada y lo hace en tierras cántabras. Son, de momento, sesiones muy suaves en los entrenamientos para algunos de los miembros de la plantilla del Nacional del equipo, pero, sobre todo, están siendo días de convivencia en la que los propios corredores también están teniendo tiempo para compartir experiencias con grandes del ciclismo de España, como, por ejemplo, Óscar Freire e Iván Gutiérrez, además del director Carlo Marchín. Se lo contamos después de la publicidad. Hasta ahora. Durante mucho tiempo, los audífonos convencionales han limitado la experiencia sonora de las personas. Para cambiar esto, necesitamos darte acceso a los sonidos más significativos que hay a tu alrededor. Sonidos que hacen que quieras socializar. Más momentos bonitos a los que el sonido da vida. Más de cada pequeño detalle en perfecto balance y claridad. Más libertad para explorar el mundo sin preocuparte por quedarte sin energía. Más posibilidades de conectarte con tus dispositivos favoritos y todas las cosas que te encanta escuchar. Únete a la maravillosa complejidad de la vida con Oticon Mor. Es el momento de sacar el máximo partido a tu vida. Opticalia Fernando, igual que siempre, mejor que nunca. Nova Vida. Cuidamos de los que más quieres. Porque un pequeño gesto marca la diferencia. En el trato. En la compañía. En el personal. En el entorno. En el ocio. Y hasta en la comida. Nova Vida. Cuidamos de los que más quieres. Vamos con la sociedad deportiva Ponferradina en la temporada de su centenario. Después de la victoria ante el mirandés había que esperar al final de la jornada para poder conocer en qué lugar de la clasificación quedaba la Ponferradina cumplidas un total de 19 jornadas de este campeonato liguero. Y los resultados han sido magníficos. Han acompañado los intereses del equipo blanqueazul. Perdió el Eibar y empató el Tenerife lo que deja a los blanqueazules, a los de John Pérez Bolo en puestos de ascenso a primera división. Son segundos detrás de la mayoría con 35 puntos. Segundo lugar para el equipo berciano. Posición de privilegio que la deportiva mantiene desde el comienzo de la temporada. Y todo después de una nueva actuación estelar de los goles. Los dos de Yuri de Souza ante el mirandés hacen que el brasileño llegue a poder contabilizar. Está en un Olimpo de muy pocos jugadores. 101 tantos con la camiseta de la Sociedad Deportiva en segunda división. Es un dato que lo ha convertido en el protagonista del panorama futbolístico de España. Contento por los números que tengo, que llevo. Solo agradecer al equipo, a mis compañeros que me ayudan siempre para poder estar ahí marcando goles. Pero, como digo, siempre lo más importante es el equipo que gane, que esté ahí en un puesto espectacular y hay que seguir para poder seguir estando ahí arriba que es bonito de ver la ponfe ahí arriba. Está entre los más goleadores incluso de segunda división. El Pichichi es Estuani con 10 goles, 8 dianas lleva el brasileño hijo adoptivo de la comarca del Bierzo. Bueno, el domingo la ponferradina siguiente cita visita el campo del Leganés. Los madrileños, claros aspirantes en principio al ascenso en el comienzo de Liga, están viviendo una situación complicada esta temporada. Cesaron a Garitano y firmaron a Medi Nafti con el que estaba relacionado para intentar reaccionar y abandonar los puestos calientes de la clasificación, los de descenso en segunda división a reacción parada en seco en la jornada de ayer cuando perdieron 3 a 0 ante el Girona. A esos problemas deportivos el club ha sumado ahora un no sanitario, un brote de COVID que de momento está afectando a tres jugadores de su plantilla. En baloncesto, el pajariel Benvibre está ya pensando en su próxima salida que tiene que girar el sábado a la cancha del Guernica. Las vizcaínas llegan a este partido después de derrotar al Girona en su cancha. La última jornada dejó la derrota de las de Pepe Vázquez de las Bercianas frente al Avenida. Las benvibrenses son penúltimas en la tabla empatadas a tres victorias con Ferrol y con Gran Canaria. También va a tener una complicada salida el Clínica Ponferrada, el CDP en baloncesto masculino en la Le Plata. Les espera el domingo el Cantabria que presenta el mismo balance, exactamente el mismo que los de David Barrio después de ocho jornadas. Es decir, cinco victorias y un total de tres empates. Es una oportunidad importante para los blanqueazules de resarcirse después de una mala tarde la que tuvieron, ahí están viendo las imágenes, frente al Marbella este pasado fin de semana en la que los bercianos cosecharon la primera derrota de la temporada en su cancha. Más apuntes del ámbito deportivo hablamos ahora de ciclismo, hablamos del Previleia Transporte del EPS Forestal de Benvivre, celebra su primera concentración de la temporada, lo hace en tierras cántabras, lo hace en sesiones que de momento están siendo muy suaves, casi anecdóticas en los entrenamientos para algunos de sus miembros de la plantilla nacional del equipo, pero están siendo especialmente unos días de intercambio de opiniones, de convivencia generalizada en la que los corredores ahí los ven en las imágenes, también están teniendo tiempo para compartir experiencias pero con grandes de la historia del ciclismo de nuestro país entre los que se encuentran ex ciclistas de la talla de Óscar Freire e Iván Gutiérrez y también del director Carlos Marchín. El equipo que dirige Alberto Villaverde está realizando además nuevas incorporaciones en lo que va a ser la segunda temporada dentro del campo aficionado en el ciclismo español. El gran objetivo del Club Berciano será en principio de nuevo la Copa de España de ciclismo. Nova Vida les ha ofrecido la información deportiva. Para mañana ya ven las provisiones de la Agencia Estatal de Meteorología a cielos cubiertos precipitaciones pueden ser incluso persistentes en varios puntos de la comarca. La cota de nieve está en los 900 metros va a bajar en la jornada de mañana a los 600 metros. Atención, mucha precaución en las carreteras aunque acabará la jornada ya de noche en principio subiendo hasta los 1000 metros. Las temperaturas descienden va a ser notable en las máximas ya ven no van a superar en principio los 4 o 5 grados incluso las máximas ya ven no superarán tampoco en algún término municipal los 8 revisiones casi similares para los próximos días. Atención, también habrá rachas de viento muy fuertes. Me preocupa mi padre está mayor y no tenemos tiempo para cuidarle. Nos pasaba igual con mi madre y ahora vive en la residencia Mirador del Cua de Cacabelos. Estamos muy tranquilos porque ahora está en las mejores manos y ella está muy contenta. Residencia Mirador del Cua de Cacabelos un lugar para vivir. Ahí ven la combinación ganadora del último sorteo de la Manoloto formada por los números 6, 35, 39, 40 y 44 y 47 de más complementario para el 29 y reintegro para el número 4 y en cuanto a la gracia de un sorteo de la 11 ha sido el 29.416. Nos vamos con esa noticia de última hora. Recordamos que el gobierno de España ha destinado casi 60 millones de euros para diferentes emplazamientos de las fuerzas del Estado en la comunidad autónoma entre las que se encuentra el acuartelamiento de la Guardia Civil en Panferrada destina más de 3,1 millones de euros a eficiencia energética en esas instalaciones. Estas y otras noticias las vamos a ampliar a partir de las 8 de la tarde. Hasta entonces.